Una nueva reglamentación entrará en vigencia a partir del 29 de agosto de 2016 por medio de la cual el Departamento de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos le permitirá a los cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes con una petición familiar tramitar el perdón provisional I-601A dentro del país. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que sí, que la ley funcione. Siempre que así sea, entonces hay beneficio para los dominicanos. Nosotros somos optimistas en ese sentido. Así lo afirmó a la Voz de América César Pérez, para quien lo más importante es la garantía de este perdón que en este caso se otorga a personas que han sido pedidas por tener una situación de sufrimiento extremo y que elimina el castigo de 10 años de no entrada a los Estados Unidos. De esta manera lo explicó vía Skype Ángela Fernández, directora ejecutiva de la Coalición de los Derechos de los Migrantes del Alto Manhattan. La idea es para poder facilitar la unificación de la familia y para que esa persona que ha estado indocumentado en los Estados Unidos con cierto tiempo le pueda ser peticionado una vez que salga de los Estados Unidos para entrevista consular no sea castigado y se le permite regresar a los Estados Unidos. Pero tienen que recibir ese perdón mientras que están en los Estados Unidos haciendo la petición. De acuerdo a abogados de inmigración, es importante que aquellas personas que quieren tomar ventaja de esta medida de inmigración entiendan si califican o no antes de empezar el procedimiento legal. Tiene que ser una situación donde el peticionado va a sufrir de una manera extrema si la persona que está peticionando no puede entrar al país antes de los 10 años o antes de los 3 años. Sin embargo, explica que es importante asesorarse con un profesional, ya que como indica Fátima Almonte, se presta a engaños. Supuestamente abogaditos por ahí que le cogen, pues es mejor que la inmigración se encargue y lo haga correctamente como debe de ser. Y yo le pido a Dios que de verdad esa ley la hagan, porque se necesita para muchas personas, no solamente dominicanos, son muchos de Latinoamérica que necesitamos que esa ley se haga. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.